... Hoy tenemos una jornada de trabajo en el ferroviario... ...Club Central Argentino... ...le han venido desde Buenos Aires Gabriel e Ignacio... ...para hacer algunas reparaciones... ...como por ejemplo este orificio que apareció en una de las tuberías... ...de la locomotora 191... ...ya en plena tarea de ejecución... ...se ha hecho el correspondiente trabajo de sellar esta abertura... ...y acá está Gabriel con la cara sucia... ...y acá vemos parte de la caja de humo de la locomotora... ...con algunos ajustes que había que hacerle... ...y bueno, acá están estos muchachos que vinieron de Buenos Aires... ...exclusivamente para hacer estos trabajos de mantenimiento... ...de nuestra querida locomotora número 191... ...por supuesto que hay otros socios que se dedican a hacer... ...otros trabajos este mismo día... ...algunas cosas las vamos a ver en las imágenes que siguen... ...mientras tanto... ...vemos las imágenes... ...y vamos a pasar... ...a la siguiente tarea... ...seguimos ahora con esta secuencia... ...con este video... ...porque además de solucionar ese problemito en la tubería... ...se está limpiando... ...el recipiente de agua de la locomotora 191... ...que tenía acumulado un montón de barro... ...y ahora con una bombita se le está inyectando agua... ...para poder desalojar todo el... ...el residuo, el barro y otras cosas que aparecen ahí... ...en las cañerías... ...mientras tanto... ...acá... ...Ignacio y Gabriel continúan con sus trabajos... ...y ya están rearmando... ...la locomotora en su parte... ...funcional... ...y tomando una gaseosa... ...porque la verdad que el calor hoy... ...es bastante jodido... ...acá tengo un paneo de lo que es... ...el predio... ...de este ferroclub... ...el Ferroviario Club Central Argentino... ...y ahora otra parte del... ...de los trabajos... ...está en este... ...esta tarea de puesta en valor... ...de esta vieja... ...máquina amuladora... ...una gigantesca amuladora... ...que perteneció... ...al Ferrocarril Central Argentino... ...y a los Talleres Pérez... ...entonces está acá... ...Hugo... ...tratando de... ...desarmarla para poder pintarla después... ...tarea... ...que no es nada fácil... ...y acá... ...ya se ve como se ha... ...desplazado... ...uno de los dos... ...protectores... ...tiene uno a cada lado... ...para poder... ...limpiar y darle una mano de pintura... ...y así rescatar un poco del olvido... ...esta máquina... ...como se ve acá... ...en esta imagen... ...se va a proceder... ...al cepillado... ...para remover la... ...vieja capa de pintura verde... ...la verdad que un verde... ...bastante feo... ...y vamos a ver... ...cambiándole el color... ...le cambiamos el aspecto... ...a la máquina... ...por supuesto que la idea final... ...es ponerla en marcha... ...este es un motor muy potente... ...que funcionaba con 500 voltios... ...y tenía un transformador ahí arriba... ...se ve una escalera ahí al fondo... ...y se ven los mandos eléctricos... ...detrás del... ...del motor... ...que están ahí aplicados en la pared... ...y vamos a ver cómo lentamente... ...se puede rescatar todo esto... ...con la firme disposición... ...de poner en marcha... ...esta máquina... ...que fue... ...comprada especialmente... ...para los talleres... ...por el... ...ferrocarril central argentino... ...hace ya casi 100 años... ...pero de cualquier manera... ...hay que remover la vieja pintura... ...y tratar de... ...que esto quede lo mejor... ...posible... ...estas son parte de las tareas que... ...se efectúan... ...en la jornada de... ...mantenimiento del ferroclu... ...y esperemos que esto entusiasme un poco... ...a los que estén viendo el video... ...para sumarse a nuestra tarea... ...porque... ...no es sencillo... ...es una tarea de titanes... ...tratar de rescatar... ...este... ...viejo galpón y convertirlo... ...en un museo... ...en un museo ferroviario... ...que pretendemos que sea... ...uno de los mejores de... ...de Sudamérica... ...finalmente... ...vemos como... ...se va a rajetear la pintura... ...a ver si le sacamos ese color verde... ...horrible... ...y esperemos que esto incentive... ...a los que están viendo el video... ...para sumarse... ...a la tarea del Ferroviario Club... ...Central Argentino... ...y generar así... ...un museo que preserve la memoria... ...del ferrocarril y los talleres... ...Pérez... ...así que los esperamos acá en... ...en nuestro local... ...en la ciudad de Pérez, por supuesto. ... ...